Hola Youtube, yo soy Nishudo y en este video les voy a enseñar a pasar su tarjeta SIM que es esta de aquí a una micro SIM de una forma muy fácil todo esto lo aprendí a hacer en un video que vi, el link está en la descripción solo que esté en inglés, yo se los voy a traducir para que esté más fácil así que todos los créditos van para el que creo ese video de hecho gracias al video yo pude hacer esta micro SIM que le queda perfecto a mi iPhone 4 la razón por la que ustedes necesitan hacer una micro SIM es para que la puedan usar con el iPhone 4 porque ya que si lo compraron sin contrato les va a venir una micro SIM de AT&T y si lo quieren usar con otra red no van a poder perdón, entonces yo les voy a enseñar a hacer una micro SIM ok, entonces vamos a empezar lo que necesitan es Durex unas tijeras un clip para poder sacar la SIM del iPhone y tienen que imprimir un PDF que esté en el link de la descripción perdón, el link del PDF está en la descripción y es como este entonces eso es todo lo que necesitan y bueno, un poco de paciencia ya que requiere paciencia entonces vamos a empezar primero quiten la micro SIM que trae el iPhone en este caso yo ya lo hice para eso con el clip después una vez que ya imprimieron la hoja que que les la hoja de link lo que van a hacer es con las tijeras cortarlo para que solo quede esta la tarjetita que se ve ahí entonces vamos a hacerlo ok vamos a cortar primero así rápido y ahora sí vamos a cortarlo más detalladamente ok vamos a cortarlo y solamente tiene que quedarlo blanco no puede quedar nada negro de lo del borde ok entonces vamos a cortarlo con mucho cuidado para que solamente quede lo blanco ok ok ahí está si se fijan no quedó nada negro ok vamos a hacer lo mismo de este lado ok ok acuérdense que tienen que tener mucha paciencia para que no la vayan a regar ok vamos a ir a este lado ahí está y por último en la parte de abajo háganlo con mucho cuidado ahí está y entonces les debe de quedar algo así más o menos si se fijan no quedó nada negro dentro de la sim más que esta de aquí que es lo que marca nuestra lo que va a ser la micro sim ok y ahora agarren su sim normal y chequen que más o menos quede entonces ahí en bona si se fijan ok ahí está entonces ahora lo que van a hacer van a agarrar tantito de urex vamos a cortarlo y se lo van a pegar esperenme tantito a la hojita para que quede junto con la micro sim entonces esperenme déjense lo pego ah se me cayó ok y este lo van a pegar a la micro sim tiene que estar volteando así donde viene pues la marca de su compañía telefónica chequen que mone bien ahí está ahí está ya que mone lo pegan ok ahí está entonces les va a quedar algo así más o menos ok ahora lo que vamos a hacer es que con las tijeras recuerden que esto lo tienen que hacer con mucho cuidado para que quede bien y no vaya a fallar ok entonces con las tijeras vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato pero esta vez no puede quedar nada blanco ok háganlo mucho cuidado para no equivocarse y que no vayan a cortar de más este chip que está acá porque si cortan el chip ya valió entonces háganlo con muchísimo cuidado ok entonces vamos a cortar con mucho cuidado para no pasarnos ahí está por lo negro ahí está y se va a empezar a zafar entonces cuando pase esto vamos a agarrar un poco más de diurex pero esta vez un cacho un poco más chico me acabo de equivocar espérenme tantito ok esta vez vamos a agarrar un pedazo de diurex más chico lo vamos a volver a pegar para que no se esté zafando y vamos a seguir cortando con mucho cuidado acuérdense que hay que hacerlo con cuidado para que no vayan a echar a perder la sim ok entonces con cuidado ahí está ahora de este lado ahí está ahora acá y por último acá abajo se me acaba de mover se me acaba de mover ustedes siganle pegando diurex para que no se les mueva ahí está entonces ahora pueden ver que ya tengo una micro sim pueden ver como queda justo no me lleve nada y ahora lo que van a hacer es agarrar la pieza donde entra la micro sim de su dispositivo en este caso es la del iphone y vamos a ver si embona ok no embonó ok vamos a ver porque no embona probablemente a ustedes les va a pasar lo mismo aquí no está embonando de los lados lo que significa que lo va a tener que cortar de acá porque si le corto más de acá me va a llevar el chip entonces ustedes váyanle viendo más o menos qué es lo que necesita para que embone bien en este caso de los lados hay que cortarlo un poco vamos a ver si ya entra ok de las esquinas un poquito más vamos a ver ok de abajo le hace falta un poquito más ustedes váyanle viendo con mucho cuidado para que no se lleven parte del chip y vayan viendo qué es lo que no deja que embone por ejemplo aquí le hace falta lo tengo que cortar un poco más pero de acá ya no lo puedo cortar porque me voy a llevar el chip entonces eso significa que lo que tenemos que cortar de acá y esperemos que haya entre ok si ahí está ahí ya va a entrar ahora lo único que tenemos que hacer es hacerlo en diagonal aquí porque así está marcado en el iphone vamos a ver si ya entra y ya ya entró ok quedó un poco flojo porque pues lo hice un poco rápido para el video de todas maneras si lo meto si lo va a leer porque no me llevé nada del chip es lo importante ustedes obviamente háganlo con mucho más cuidado yo soy Nishudo eso fue todo gracias por ver espero que les haya funcionado el video si no están suscritos suscríbanse y pues gracias